¿Cómo están hermanos y hermanas del pueblo del mañana? En el mes de mayo, a lo largo de todo el Perú, se celebran festividades andino-religiosas relacionadas con la cruz. Este hecho se remonta a la época de la evangelización cristiana sobre la religión andina. Pero, ¿cuáles son los matices de ese sincretismo religioso entre ambas culturas? Y en ese sentido, ¿cuál era el rol del arte popular andino en el proceso de evangelización? Conozcamos entonces qué hay detrás de la cruz de mayo. Bienvenidos, esto es Camayo. La cruz andina o cruz cristiana andinizada es similar a esta artesanía ayacuchana. Podría ser también del Valle del Mantaro. Para comprender la celebración de la fiesta de cruces y el sincretismo religioso inmerso en ella, tenemos que remontarnos a la época de la conquista. Mejor dicho, al proceso de la conquista en tierras andinas. Es sabido de que el fin de las expediciones y conquistas de los españoles era pues ensanchar las arcas, enriquecer las arcas de la corona española. Pero además también tenía un fin político, ¿no? El de evangelizar a las culturas, al nuevo mundo que habían descubierto ellos y que tenían que cristianizar, convertir a la religión cristiana a estos pueblos que eran considerados paganos. Es así que desde que españoles pisaron tierras americanas, empezaban a bautizar, a convertir a la religión católica cristiana a cuanto indio, cacique o pueblo se encontraban. Entonces la política era ser evangelizado a buenas o a malas, ¿no? Era la cruz o la muerte. Es así de que, por ejemplo, Atahualpa se cuenta de que antes de morir se tuvo que convertir a la religión cristiana, murió siendo cristiano. Y como tantos otros líderes, caciques, religiosos incluso, que tuvieron que convertirse a la religión cristiana porque no les quedaba de otra. Los dominicos y los franciscanos fueron las órdenes que se encargaron de toda esta empresa evangelizadora que había llegado con los españoles. Fueron ellos quienes empezaron a convertir al cristianismo a los primeros indígenas. Y hemos visto, gracias a los dibujos de Guamampoma y Yala, cómo es que eran los primeros, la primera evangelización, cuál era la forma de evangelizar a los cristianos. Es decir, algunas eran muy violentas, como hemos visto en estos dibujos que nos ha dejado el cronista indígena Guamampoma y Yala. Ellos consideraban de que los indígenas o los antiguos peruanos, los andinos, no comprendían la religión cristiana, no comprendían la doctrina de la religión cristiana o católica. Entonces, no fue hasta que en el siglo XVII aproximadamente, los jesuitas y los agustinos, quienes tenían influencia del arte renacentista, comprendieran de que la mejor manera de evangelizar a los indígenas era utilizando sus propios elementos culturales, es decir, iconográficos. Sabemos de que los andinos se relacionaban o se comunicaban mediante iconografías, los quipus, también eran una forma de comunicar en tres dimensiones, muy distinta. Entonces, comprendieron de que la forma de evangelizar tenía que ser iconográfica. Sabemos de que en el antiguo Perú, en el Tahuantinsuyo, mejor dicho, los incas tenían una predilección por las plumas, es decir, la misma masca y pacha era una borla con plumas, que representaban al estatus, le daban el estatus al gobernante. Entonces, ellos mismos usaban prendas con plumas. Los rituales eran también con personajes religiosos que tenían plumas. Entonces, ¿por qué es que también mandaban a los niños de 12 años a recolectar plumas? Las plumas tenían toda una serie de relación, digamos, divina, religiosa, muy especial con las plumas, las aves, o las alas, en todo caso. En el encuentro entre Pizarro y Atahualpa en Cajamarca, uno de los elementos, ojo, un elemento que habría propiciado la fácil captura del Inca, habría sido el estruendo estrepitoso del cañón, del arcabús, porque, según los cronistas, se dice de que los andinos adoraban a una especie de dios que le llamaban Iyapa, al rayo, al dios rayo. Entonces, ellos aprovechando de la tecnología de la pólvora, emitían estos ruidos con los cañones, el arcabús. Entonces, los andinos, los incas, pensaban de que los españoles controlaban al dios Iyapu, o el dios Iyapu estaba a favor de los españoles, o que el dios cristiano era más fuerte que el dios Iyapa. Entonces, utilizando todo este aspecto religioso del rayo y del sonido de los arcabuses, utilizaron este tipo de pintura, ¿no?, con ángeles, utilizando arcabuses, ¿no? Eran, en realidad, pues, los ángeles, eran los Iyapus, los dioses del rayo andino, pero que ahora eran cristianos, ¿no?, porque ahí están con alas y tienen un arcabús. Ya más adelante, por el siglo XVIII, los indígenas habían sido ya cristianizados. Es decir, que ya habían sido convertidos al cristianismo. Incluso se dice de que eran cristianos más fervientemente que los propios españoles. Por ejemplo, Karen Spalding, en Memorias del Capitán Melo, cuando nos habla de la rebelión de Guaruchiri de 1750, nos cuenta de que los indígenas eran devotos de Santa Rosa de Lima, ¿no? También, por ejemplo, Tupac Amaru, cuando antes de cada batalla, hacía celebrar una misa en un cajón de San Marcos. Por ejemplo, también, Tupac Catari no reclamaban el regreso a las idolatrías incas o andinas, sino más bien ellos reclamaban de que no se les permitía a sus hijos ingresar a la Universidad de San Marcos. Entonces, veían que la idolatría era como una suerte de excusa para mantener la administración colonial, que por sí era, pues, injusta para los indígenas, ¿no? Entonces, hemos visto cómo es que este sincretismo, estos matices del sincretismo religioso entre ambas culturas y producto de la evangelización cristiana sobre la religión andina. Gracias a que España propiciara esta suerte de sincretismo iconográfico utilizando elementos andinos, han surgido, pues, una serie de obras de arte, como pinturas, ya hemos dicho, murales, esculturas, pinturas, por ejemplo, también estas cruces cristianas que han sido andinizadas, ¿no? Es decir, se les ha agregado elementos que no aparecen, pues, en la tradición cristiana católica española. Nunca vamos a ver una cruz en España con estas características. Esta cruz es propiamente de la cultura peruana. Vamos a ver un poco a detalle cuáles son las características de esta cruz. Para comenzar, esta cruz representa a la pasión muerte de Cristo. Era una forma de dar a conocer cómo había sido ese evento católico. Vemos cómo está Jesús aquí, sus dos brazos crucificados, y aquí abajo están sus piernas. La muerte, como que Jesús había vencido a la muerte. Vemos la descripción Inri, el Espíritu Santo, un ave. Vemos a dos ángeles a los costados. Y vemos, cada elemento representa una característica de la pasión de Cristo, ¿no? Por ejemplo, la espada con que Pedro le cortó la oreja a los que lo querían capturar a Jesús. La trompeta que anuncia el apocalipsis. Los guantes que agarraron el látigo para castigar a Jesús. Los dados con que se rifaron la túnica de Jesús. El gallo que canta y que cuando Pedro niega a Jesús. Etcétera, ¿no? Las palmas, todos los elementos, el látigo incluso, con que le castigaron a Jesús. Esta bolsita con una inscripción de treinta, ahí creo que se logra ver. Las treinta monedas de oro con que vendió Judas a Jesús. Entonces, ¿qué sentido tiene decorar toda esta cruz? Como hemos dicho, gracias al concilio de Trento, se propuso de que se utilizaran los elementos andinos para la evangelización. Entonces, los indígenas o los incas, los tahuantinsuyanos, los andinos, sabemos de que su comunicación era iconográfica. Lo demuestran los tocapus, lo demuestran los quipus. Mediante símbolos se comunicaban, ¿no? Entonces, ahí está bien clarito, mediante estos dibujos, iconografías, podían evangelizar de una manera muy sencilla y muy eficiente a los indígenas andinos. Entonces, y esto ha quedado como una muestra de todo ese proceso sincrético, evangelizador de la cultura española sobre la andina. Esta es una crucecita andina, cruz de mayo, que realizan los artesanos del Valle del Mantaro. Por ejemplo, en Asa lo hacen, también lo hacen en Ayacucho. Y ya que hemos llegado a esta parte ya del video, vamos a hablar un poquito rápidamente de lo que fue el maestro retablista Joaquín López Santay. Este maestro realizaba cajones de San Marcos, los mismos cajones que hemos hablado que Tupac Amaru hacía celebrar misas. Eran unos cajones cuadrados, aquí lo vamos a ver. Estos cajones de San Marcos eran iglesias portátiles, ahí celebraban misas. Entonces, eran conocidos como cajones de San Marcos. López Santay, este ayacuchano, representaba estos cajones de San Marcos. Vendía estos cajones de San Marcos, era su manera, su actividad económica. Pero, él tuvo un discípulo, Jesús Urbano Rojas. Jesús Urbano Rojas empezó a cambiar la manera de representar estos cajones de San Marcos. Ya no eran religiosos, sino empezó a representar ya escenas cotidianas, animales, etc. Un montón de narraciones, las que nosotros ahora encontramos en los retablos ayacuchanos. Incluso ha sido criticado por José María Arguedas, por mercantilizar los retablos, los cajones de San Marcos. Pero hemos visto, y esto nos muestra cómo es que el arte, la artesanía, tiene un rol muy principal, muy preponderante cuando se tiene que comunicar algo. Como en este caso, la religión, la religión cristiana. Y además, la iconografía queda muy peregne en la memoria. Es decir, que puede narrar hechos resaltantes en la historia. Como en el caso de los cajones de San Marcos, como en los retablos ayacuchanos. Incluso en la actualidad se ha visto ya retablos o tablas de sargua que están narrando ya eventos actuales, contemporáneos, como esta pandemia. Entonces, en conclusión, la Cruz de Mayo es una celebración que nace de este sincretismo religioso entre el cristianismo español y la religión andina. Las celebraciones que se hacían antes, que tenían que ver con la agricultura, con la adoración a los apus, a los guamanis, al agua, a la tierra, a la pachamama. Para que les puedan dotar de lluvia, para que pueda haber más siembra, más producción de animales. Toda esta adoración que se tenía anteriormente ha sido fusionada con la adoración a la religión cristiana. Entonces, nos ha dado el resultante a una característica religiosa muy particular que es la andina. Digamos, una nueva característica de religión católica, una religión cristiana andina. En este caso, una cruz que no solamente es católica, sino que es católica andina. Digamos, la cdina.